Bueno, estamos aquí en Tecaños. Anoche han caído unos 20 o 30 centímetros. Y bueno, fijaros cómo se patea la gente. Donde deja la silla se patea la gente hasta el pico y baja para desvirgar. Esta pista te sube la silla pero no la pisan. Esto no lo pisan, es todo backcountry. Hay unos carteles y se pone backcountry. Y bueno, fijaros esto que ha caído anoche, una nube que ha pasado. Y las borrascas aquí llegan por anoche y luego al día siguiente pues nos hace sol. Y bueno, pues vamos a ir bajando. Está todo, bueno, veis que está todo trillado menos lo que hay que patear. También es verdad que la base hay que romperla porque ha nevado 20 centímetros o, bueno, no sé, igual algo más. Pero la base estaba un poquito dura. Bueno, ya veis cómo voy. Vamos a ir buscando aquella zona de allí que está más virgen. Esta ha estado ya muy pateada. Estamos intentando remar hacia allá. Esto, repito, ha salido anoche. O sea, ha estado... Esto ha nevado anoche. Eso sí hace un frío del carajo, ¿eh? Yo tengo las manos compradas. A ver, Tito. Tito. Ay, ay. ¿Cómo se ha mareado? Está súper profunda, ¿eh? A que se vea ahí. Es que está... ¡Súper profunda! Bueno, yo, como voy grabando, no puedo bajar. Muy bien, ¿eh? A ver. A, paquete todo. En un poquito de la noche. Me he caído. Sí, tíos. ¿Vamos para allá? Está muy doblado, sí. Qué buen chido. Estamos cinco días quiandos ahí en Las Vegas. ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a meternos aquí entre pinos. A qué tal salimos. Por aquí. ¡Ey! Se me están quedando las manos heladas. Por aquí baja la peña. Así que por aquí bajo yo. No sé, yo no... Yo voy a guiarme por las huellas. Aquí. ¡Uepa! Hay gente. Vamos a parar aquí. Gracias.